¡Música! Quim Torra ha roto la baraja. Ha decidido que los de Esquerra Republicana le han traicionado porque obligados a cumplir con la ley, le han despojado de su acta de diputado y eso considera que es una deslealtad. ¿Qué ha hecho? Tirar por la vía en medio. Dice que convoca elecciones anticipadas en Cataluña. De momento mantiene la entrevista que tiene prevista la próxima semana con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, y dice que quiere sacar adelante los presupuestos. Después de eso anunciará la fecha de las elecciones. Si echamos cálculos y pensamos que los presupuestos le pueden llevar un par de meses y le sumamos a eso los días legalmente establecidos entre la disolución de la Cámara y la convocatoria, calculamos que las elecciones catalanas podrían ser en mayo o en junio. Para aquel entonces, supongamos que Pedro Sánchez ha conseguido sacar de la cárcel a Oriol Junqueras. Puede que no esté ya en prisión, pero seguramente seguirá inhabilitado, con lo cual no podría presentarse como candidato de Esquerra Republicana. Sin embargo, para ese entonces, Artur Mas sí estará ya habilitado porque su inhabilitación termina el mes próximo, en febrero. Eso quiere decir que Quim Torra, una vez Junts per Cataluña ha roto con Esquerra Republicana, ha decidido convocar elecciones y que cada palo aguante su vela. Veremos lo que ocurre. Lo que sí pasa es que sigue coleando el escándalo de que Pedro Sánchez vaya a reunirse la semana próxima con un presidente de la Generalitat que está legalmente inhabilitado. De acuerdo que él se sigue aferrando a su cargo de presidente, pero ya le han despojado del acta de diputado. ¿En qué situación se encuentra? En el gobierno siguen insistiendo que el presidente de la Generalitat es él y que por tanto se mantiene esa reunión. Ese es un escándalo que se viene a sumar a este gobierno de Sánchez que bastante tiene con el llamado caso Ábalos. ¿Se acuerdan? Esa reunión secreta que José Luis Ábalos mantuvo en un avión en Barajas con la vicepresidenta del gobierno de Venezuela y sobre la que no están dando ningún tipo de explicaciones. Ellos dicen simplemente que Ábalos evitó un conflicto diplomático cuando en realidad parece que hay mucha más tela que todo eso y no acaban de explicar. También nos ocuparemos de ese asunto. Y en un día como hoy, ya que tenemos de nuevo panorama electoral por delante, en este caso catalanas, ver si se concreta eso que se ha oído hoy de que Ciudadanos a lo mejor estaría dispuesto a concurrir con el Partido Popular juntos en esas elecciones catalanas. Lo cual nos recuerda esos bloques que siempre considerábamos de derecha o centro-derecha, de izquierdas. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de que Vox estaba con el Partido Popular y con Ciudadanos, la famosa foto de Colón, que luego sí, alcanzaron unos acuerdos en algunos lugares, pero muy tortuosos y muy dolorosos. Hoy nos preguntamos qué pasa entre Vox y PP. ¿No se dan cuenta ambos partidos? ¿Que los votantes de derecha están deseando que se pongan de acuerdo para que desalojen finalmente a los socialistas del gobierno? En fin, son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. Vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y el distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y también enviarnos sus mensajes a través del WhatsApp. Para eso tienen el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la Mesa de Los Intocables, nos acompaña don Ricardo Chamorro. ¿Cómo estás Ricardo? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. Fran Trejo, ¿cómo estás Fran? Buenas noches. ¿Qué tal Javier? Buenas noches. También gracias por acompañarnos. José Antonio Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Sergio Brabezo, ¿qué tal Sergio? Un placer. Buenas noches. Mesa interesante en la que hoy contamos con una persona de Vox, una del PP, una de Ciudadanos. El famoso trifachito que dirían algunos, el frente de centro-derecha que dirían otros y a veces entre ellos enemigos irreconciliables a juzgar por cómo se tratan unos a otros. Será interesante que hablemos de todo ello. Pero de momento empecemos por la noticia del día. Como les decimos, ha roto la baraja. ¿Quién? Quim Torra ha decidido tirar por el camino de en medio. Resulta que se siente traicionado por sus socios de Esquerra Republicana que al someterse a la ley le han despojado de su acta de diputado en el Parlamento. El presidente de la Cámara, Roger Torrent, de Esquerra, se encontraba en un callejón sin salida. O César a Torra como diputado o él mismo incurriría en desobediencia. ¿Qué pasa? Pues que optó por lo primero. Y Quim Torra lo ha considerado como una deslealtad. Ponen fin a la legislatura para convocar elecciones. Aquesta legislatura ya no tiene más recorregut político. Arriba al seu final. Esta semana hemos podido constatar que los dos socios de gobierno encarem el camino hacia la independencia de una forma que ha comportado el deterioramiento de la confianza mutua que se necesita en los momentos más decisivos. La unidad en el frente separatista se ha roto. Está hecha añicos. Ha saltado por los aires. Resulta que Junts por Cataluña va por un lado y Esquerra por el otro. Quim Torra tira por la calle del medio. Dice que mantiene su reunión con Sánchez la próxima semana. Que va a proceder a la aprobación de los presupuestos y después, en todo caso, ya comunicará la fecha para las elecciones. La seva gent necessita que aprovem uns pressupostos que han d'ajudar a resoldre molts dèficits socials i moltes necessitats urgents. Ya si el govern espanyol té voluntat de posar fi a la repressió i respectar els principis democràtics més elementals amb garanties. És amb aquest objectiu, objectiu que vam consensuar les forces independentistes, que la setmana vinent em reuniré amb el president Sánchez. Que una vegada s'hagin aprovat els pressupostos al Parlament, anunciaré la data de les eleccions. Este anuncio no s'ha llevado a coger el calendario i echar números. Si para aprobar los pressupostos calculamos que necesitan un trámite de un par de meses parlamentarios i a eso le sumamos el plazo legal para disolver cortes i convocar, calculamos que las elecciones catalanas podrían ser el próximo mes de mayo o junio. Pero Junqueras no podrá presentarse a esas elecciones, aunque Pedro Sánchez consiga sacarle de la cárcel, para ese entonces seguiría estando inhabilitado para cargo público. Sin embargo, Artur Mas sí podrá presentarse. Su inhabilitación termina el mes próximo, en febrero, con lo que puede estar preparado como candidato para mayo o para junio. Junts, per Catalunya, pretende ganarle así la partida a Esquerra Republicana. Las reacciones no se han hecho esperar. Ante la maniobra de Quim Torra, desde Ciudadanos, Carlos Carrizosa ha exigido a Pedro Sánchez que desconvoque su reunión con un presidente de la Generalitat que está inhabilitado. Lo que ha quedado claro en esta comparecencia es que el separatismo pretende marcar los tiempos para decidir cuándo rompen España. El señor Torra ha salido allí diciendo que va a hacer lo de siempre, que lo volverán a hacer. Es que toca hacer un llamamiento al presidente Sánchez para que desconvoque esa reunión que tenía con el señor Torra. También desde el Partido Popular, Pablo Casado ha considerado necesario que el presidente del gobierno suspenda su encuentro con Quim Torra. A lo que no puede estar Cataluña es en un callejón sin salida. Parece ser que si la alianza entre Esquerra Republicana y Jules Pelicat se ha roto definitivamente, aunque ya era la crónica de una muerte anunciada, parece ser que lo lógico sería convocar elecciones y que fueran los catalanes los que decidieran, como tantas veces han hecho, cómo quieren salir de esta situación. Lo que no entendemos es por qué el señor Sánchez mantiene una reunión con el señor Torra que ya no es presidente de la Generalitat en virtud del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Son acontecimientos que se han precipitado hoy tras una semana especialmente convulsa en la actualidad política de Cataluña. Ya saben que el pasado lunes el presidente del Parlamento, Roger Turren, se había obligado a despojar a Quim Torra de su escaño de diputado. El Pleno ese día mostró la imagen de la ruptura. Los diputados de Junts para Cataluña, puestos en pie, aplaudían a su presidente de la Generalitat, cargo en el que se mantiene de momento a pesar de la inhabilitación. Pero sus socios de Esquerra Republicana no aplaudían. permanecían sentados, indiferentes al homenaje. Incluso el vicepresidente, Pere Aragonés, aguantaba estoicamente, ahí le ven, sentado justo en el escaño del lado de Quim Torra. Desde Esquerra Republicana, una advertencia a Junts para Cat. Si siguen ustedes por la vía de la ilegalidad, les dejaremos a los pies de los caballos del Estado español. Si se aposta una otra vez por la desobediencia estéril, donaremos todo el poder al Estado y le haremos el juego. La fractura estaba servida y ayer, 823 días después de la declaración unilateral de independencia, los presos volvían al Parlamento de Cataluña. Eso sí, escoltados por la policía, que los traía desde la prisión de Lledunés, a donde volvería a conducirlos una vez acabada la sesión. Sus compañeros diputados la recibieron, no como delincuentes, sino como héroes. Gran abrazo de Oriol Junqueras, a Roger Turrén, ambos de Esquerra Republicana, no tan efusivo el abrazo que le dio a Kim Torra, la verdad es que tenían que dar imagen de unidad, pero se notaba la frialdad, la ruptura estaba a punto de consumarse y hoy se ha producido. Kim Torra ha roto con Esquerra Republicana y ha anunciado adelanto electoral. Señor Brabezo, ¿qué le parece lo que... Menuda semanita, ¿no? Una semana de vergüenza, yo diría, porque las últimas imágenes que no hemos visto creo que explican un poco lo que está sucediendo en España, que eso es lo más grave de todo. Tenemos un gobierno de una comunidad autónoma, en este caso de Cataluña, que tiene a diferentes diputados, diferentes personajes importantes dentro de la política catalana que están o en procesos judiciales, están saliendo, entrando de la cárcel, fugados de la justicia, inhabilitados, pero que se le acaba la inhabilitación y pueden volver otra vez a la actividad política, ¿qué estamos hablando? ¿Esto es la manera que se tiene que hacer la política? ¿Este es el rigor, la ejemplaridad y la limpieza que se le pide a un político? ¿Algo debería hacer en este caso, por ejemplo, si quiere limpiar algo de lo que está sucediendo el gobierno central, si es que le parece que algo tiene que hacer? Yo creo que lo primero es aplicar la Constitución y volver a tener unas instituciones que vuelvan nuevamente al cauce constitucional. Sin eso, es imposible que podamos hablar de cualquier otro tipo de cosas. Mire, lo peor de todo esto no es que ahora vuelvan otra vez los catalanes que tener que ir a unas elecciones y votar, sino es, uno, la fractura social que existe en Cataluña, volvemos otra vez con unas elecciones que lo único que están intentando hacer es fracturar todavía más y, segundo, que también me parece una gravedad importante, las nuevas elecciones no van a solucionar nada. Si no hacemos, si no reaccionamos de una manera clara y firme en el constitucionalismo, no vamos a poder hacer nada. Bueno, parece que desde Ciudadanos se da un paso tendiendo la mano al Partido Popular para concurrir juntos a esas catalanas. Yo creo que hay cosas que se tienen que explorar, veremos cómo, cuál es, para mí lo más importante, hay una de las cosas, creo que principios, valores y, sobre todo, los que queremos la unión de nuestro país, el bien de los ciudadanos y poner por encima a la ciudadanía, por encima de las siglas de los partidos políticos, creo que debemos hablar. Luego, otra cosa será cómo se haga. Existen diferentes dificultades de diferente manera, veremos qué pasa, pero creo que hablar no se le tiene que quitar a nadie y siempre y cuando sea un proyecto liberal, centrado, que va y que pone en el centro al ciudadano, yo creo que, sinceramente, yo prefiero sacrificar cualquier partido antes que sacrificar el bien de la ciudadanía. José Antonio Sánchez, del Partido Popular, en el PP deberíais aprovechar esa oportunidad y, como dice Sergio, pasar por alto la posibilidad de hablar a ver si llegáis a un acuerdo. En el PP se va a aprovechar esa oportunidad. No olvidemos que Pablo Casado ofreció España Suma sacrificando, como decía Sergio, las siglas del Partido Popular. Es decir, ya ofrecimos ir en conjunto, a nivel nacional, todos los partidos de esa foto que hablábamos de Colón y en Cataluña vamos a volver a coger esa mano que Inés Arrimadas parece o todos intuimos que tendía en esta semana. Y estamos dispuestos a hacer un Cataluña Suma o como se llame, porque debemos, totalmente de acuerdo con Sergio, estar juntos todo el constitucionalismo, vamos a ver qué hace el PSOE en Cataluña, porque yo no sé si la suma de Ciudadanos y el Partido Popular es suficiente, me temo que no. Si hay que confiar en el PSOE, difícil, ¿eh? Pues hay que confiar en Inés Arrimadas. Ya nos ha demostrado a lo largo de la historia que se muestra tibio en la defensa del constitucionalismo. Inés Arrimadas, hoy en su cuenta Twitter le seguía llamando presidente, le faltaba decir lo de mol honorable presidente al señor Torra, que efectivamente está inhabilitado. Y haciendo un poco de lectura a la situación que estamos viendo, o sea, yo creo que Torra fue muy poco inteligente cuando por cerrarse, en no quitar los lazos amarillos de las instituciones cuando se lo pidió la Junta Electoral, fue una rabieta, una pataleta que le ha costado esta inhabilitación, pero creo que ahora está siendo muy listo. O sea, me parece que la jugada de hoy, de esa declaración a las 12, salir, primero hablar de los presupuestos. Si no recuerdo mal, presupuestos que están aprobados desde el 97, desde el 2007, perdón, 17, 2017, o sea, ha tenido cuatro años o tres años y pico para aprobar presupuestos y no lo ha hecho. ¿Y por qué lo anuncia ahora y dice que luego va a convocar las elecciones? Porque es algo populista totalmente, además lo dice ahí en el subtitulado que ponías, no, por la gente, la gente de Cataluña se merece unos presupuestos, por el tema social y por el... Bueno, ha tenido mucho tiempo para trabajar por los catalanes y está claro que no lo ha hecho, solo se ha centrado en su carrera independentista. Y después de decir que hay que aprobar los presupuestos porque hay que pensar en la sociedad, hay que pensar en los catalanes, viene a decir ya que aquí hay independentistas buenos, independentistas malos, o más independentistas y menos independentistas. Está intentando colocar a Esquerra, ya venía haciendo fricción, no olvidemos que Esquerra se abstuvo al gobierno de Pedro Sánchez mientras que Junts por Cat votó en contra, entonces ya está diciendo que Esquerra son malos independentistas, o son menos independentistas, porque claro, Esquerra hace caso a lo que dice la justicia, lo ha hecho el presidente Josep Torrem, inhabilitando a Torra, Esquerra quiere pactar con Sánchez unos presupuestos para sacar beneficio, sin duda, para la Cataluña, entonces están jugando ya en modo electoral. Esta situación deja a Sánchez también en la cuerda floja, puede perder apoyos parlamentarios en el Congreso con una Esquerra que a lo mejor le interesa ahora jugar a otra cosa. Sánchez está escondido con su vicepresidente Ábalos porque Sánchez ya debería haber tomado medidas, porque si este señor está inhabilitado como el diputado, decía hoy una vicepresidenta de tantas que tiene este gobierno que Torra no hay ninguna ley que le diga que ya no es presidente, vamos a ver, que es que el Estatuto de Cataluña en dos artículos dice que para ser presidente de la Generalitat hay que ser diputado, como en la Comunidad de Madrid. Entonces, si no es diputado, ya se lo han dicho... Hay gente que dice que para convertirte en presidente debes ser diputado, pero una vez ya eres presidente no necesariamente has de seguir siendo diputado. Pero de todos modos hablamos de un señor que está inhabilitado para cargo público, con lo cual ni siquiera habría... Que se lo ha dicho ya el secretario general del Parlamento. No, Ricardo Chaborro, espero ver a Vox apoyando un posible frente constitucionalista en Cataluña y también espero que otros partidos no les insulten a ustedes con menosprecios innecesarios. A ver si de una vez los que están persiguiendo cosas muy similares, más o menos lo mismo, se ponen de acuerdo para hacerlo. Bueno, vamos a ver. Nosotros siempre hemos sido generosos. De hecho, lo único que hemos obtenido de determinados partidos ha sido desprecio, por mucho que adornen digamos esos actos de generosidad que dicen que existen y tal. Y luego ya tendremos tiempo, si queréis, lo podemos hablar después. Si queréis, nos centramos en el tema de Cataluña. Pero vamos, nosotros en principio defendemos cosas que son totalmente propias de nuestro ideario a nivel político. Y en principio no planteamos ningún tipo de coalición. Efectivamente, sí que hablamos con todos a diferencia de otros que no quisieron hablar en otras elecciones con nosotros y ni siquiera solamente para obtener nuestros votos. A eso me refiero, que espero que no se arrepientan los errores del pasado por parte de quien sea. Bueno, los errores, nosotros ya vuelvo a repetir que nosotros lo que hemos sido es generosos precisamente para partidos que han sacado muy malos resultados en un momento dado, incluso a nivel nacional y que les hemos dado la posibilidad de que gobiernen en determinadas comunidades autónomas. como puede ser Andalucía, Murcia, Madrid, incluso el ayuntamiento, yéndonos a la oposición y hay otros partidos que ni siquiera se han querido sentar con nosotros en esas negociaciones. nos han desprociado. No, pero no se puede pedir de manera constante a las personas que cedan cuando tenemos un propio ideario estamos defendiendo nuestros valores. No me maldientes, el chaborro, pido que cedan a las tres partes que están sentadas en esta mesa. Hay que hablar y hay que defender la unidad de España que ustedes recibieron con el menosprecio. que vaya por delante, pero tampoco se me encastille usted qué generosos hemos sido que más nos han tratado. Espero que no se repita nada de todo eso y que los ciudadanos seamos los que nos beneficiemos. los desprecios de algunos partidos dándoles muy poquitos diputados. Pues eso digo, que no se repitan. Sí, pues eso. Pues que nosotros no nos vamos a equivocar y vamos a seguir nuestra línea clara y evidentemente lo que vamos a luchar precisamente por la soberanía nacional, la igualdad de oportunidades de todos los españoles y en todo caso a nivel político vamos a estar en contra. Pues a ver si es verdad que está eso. Los perfeados son los ciudadanos de Cataluña. Sí, claro. Los ciudadanos de Cataluña evidentemente nosotros fuimos precisamente los que pusimos la querella contra Torra y le pedimos 72.000 euros para que paga la indemnización y pedimos la inhabilitación y formamos parte de la acusación popular y gracias a ello está inhabilitado y nosotros hemos encauzado también una corriente social que hubo desde el momento de la declaración unilateral de independencia con esa España de los balcones con esas manifestaciones con esa implicación en todos los procedimientos judiciales y por lo tanto vamos a seguir nuestra línea y vamos a colaborar con todos aquellos de la sociedad civil y política que vayan por acabar con este bucle de trileros separatistas e independentistas y de un sistema autonómico que ha servido para aprovecharse a esta gente de esta cuestión que además vuelvo a repetir es un bucle melancólico es decir ¿Qué le parece la estrategia de Torra de sorprender a todos? Venga convoca elecciones y que cada palo aguante su vela la noticia buena es que el separatismo está dividido es decir lo que tiene que hacer en vez de engañar a todo el mundo porque estos separatistas corruptos que es lo único que son es decir se aprovechan de los ciudadanos españoles y catalanes simplemente para seguir en su sillón lo que tiene que hacer es convocar ya las elecciones no nos cuente la milonga del tema de los presupuestos y de sus cálculos políticos abrazándose precisamente con el que teóricamente se está apuñalando yo creo que se está viendo clarísimamente lo que son y lo patéticos que son y que lo que están haciendo es simplemente pensar en sus propios ombligos en sus propios intereses de partidos secesionistas corruptos que se lo llevan llevando crudo desde hace mucho tiempo y los ciudadanos lo que quieren es que funcionen las instituciones y no quieren que esta gente pues siga engañándonos estamos todos pendientes constantemente desde hace mucho tiempo de gente que realmente tendría que estar en la cárcel y además muchos de ellos por golpistas que están inhabilitados y de partidos que además están en contra del orden constitucional nosotros lo hemos planteado muchas veces nosotros estamos a favor de la ilegalización de partidos que están en contra del orden constitucional y además lo que están haciendo y se ve claramente es aprovecharse del sistema autonómico simplemente para robar dinero y para aprovecharse desde el punto de vista político y seguir arruinando precisamente a las sociedades que dicen defender por lo tanto nuestra línea es la que comentábamos desde el punto de vista político vamos a defender la unidad de España y bueno con respecto a la reunión de Pedro Sánchez ¿qué vamos a decir? pues es que nos parece una traición totalmente a la nación Fran, ¿cómo lo ves? esto era algo que ya estábamos esperando era algo que estábamos esperando pero que les ha salido a todos bastante mal le ha salido muy mal al gobierno porque ve como la aprobación de unos presupuestos generales del Estado se le van después de verano cuando igual no los tengan que prorrogar los actuales que tenemos y se les ha complicado y se les ha complicado a Esquerra Republicana porque ellos lo que no contaban es con que la justicia iba a andar tan rápida es decir vamos a nombrar a la Fiscal a Generala y vamos a contener a la justicia pero claro aquí actuó la Junta Electoral Central después del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por si fuera poco el Tribunal Supremo se ratificó ratificó dicha sentencia esperando al pronunciamiento de la cuestión de fondos lo cual era algo algo que no que no se esperaba que fuese tan rápido dicho esto hombre yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Ricardo es decir señor Torra o Torra o ciudadano Torra porque en estos momentos lo que hay que decirle es ciudadano Torra convoca las elecciones ya no haga trampas al solitario si usted dice que convoca elecciones convoquelas no esperemos a cuatro meses obviamente lo que busca es que el siguiente candidato de Just Porca sea Artur Mas porque al final es al que van a vender como mártir van a vender como mártir del independentismo catalán y ahí se la van a juzgar perfectamente a Esquerra Republicana de Cataluña pero ojo que no sale no sale tocado el independentismo catalán fuertemente sino el que sale más tocado es Pedro Sánchez es el gobierno español es el gobierno del sí y digo del sí porque es el gobierno de Sánchez e Iglesia ese es el que sale realmente tocado porque depende de Esquerra Republicana de Cataluña y de lo que ha ocurrido estos días allí en Barcelona y en el Parlamento catalán la aprobación de los presupuestos generales del Estado tú lo decías hace un momento es decir por mucho que modifiquen el artículo 544 del código penal no perdón bueno recupera la voz como les decimos es fundamental lo que está pasando esta semana en Cataluña no solamente en clave autonómica también en clave nacional como se estaba indicando Fran antes de quedarse medio agudo pero bueno esperamos recuperarle en breve vamos a hacer una pequeña pausa le damos tiempo a recuperarse y de inmediato volvemos y hablamos de qué es lo que ha ocurrido esta semana en Cataluña por cierto hemos de felicitar a Ciudadanos porque esta semana el Parlamento de Cataluña lo ha hecho realmente bien su portavoz Lorena Roldán ha puesto contra las cuerdas a un Quim Torra al que ha llamado a la cara delincuente por mucho que Roger Turren la llamase al orden el que comete un delito es un delincuente el señor Quim Torra está inhabilitado por un delito el de desobediencia por lo tanto le llamo exactamente por su nombre delincuente pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano restaurante ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle viador zolita 32 de madrid de chorizo asturiano de chorizo asturiano de chorizo asturiano Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Yo soy el endacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rapido. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extra-tofes. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acentúa a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas. En el teléfono 91446000 y en la página web parafarmaciamundonatural.es Como les estamos contando, finalmente Joaquim Torra convoca elecciones, pone fin así a una semana realmente movida tras la ruptura entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Todo se ha precipitado, como les decimos esta semana, con el anuncio de Oriol Junqueras de que volverá a insistir en el delito que le llevó a la cárcel y la resistencia de Torra a abandonar la presidencia de la Generalitat. Ante este nuevo desafío a la legalidad del separatismo, la verdad es que quien ha protagonizado la oposición más firme ante esta deriva constitucionalista ha sido Ciudadanos. Su portavoz en el Parlamento de Cataluña, Lorena Roldán, conseguía agotar la paciencia del presidente de la Cámara, Roger Turén, que la llamaba repetidamente al orden después de que ella calificase de delincuente a Quim Torra. Decía el señor Torra también, porque le gusta mucho venir aquí a ser de víctima, decía que le han aplicado una ley que es que está pensada para terroristas y para corruptos. Sí, es una ley que está pensada para terroristas, para corruptos y para delincuentes como es el señor Torra, porque insisto que está condenado por desobediencia, por un delito contra la Administración Pública, por pensarse que las instituciones catalanas son el cortijo del separatismo, como siempre ha pasado aquí en Cataluña, que ya está bien. Diputada, le crido l'ordre per determinadas expresiones calumniosas que ya sabe que no... ¿Quines expresiones, president? Quines expressions, perquè el que ha dit aquí, l'expresident Torra, ha estat molt més greu que el que jo estic dient ara. Senyora Roldán, ha fet servir expressions... Quines expressions? A lo menos es ha dit delinqüent, el president de la Generalitat, i això... Perdoni, una persona condemnada per la justícia és que és un delinqüent. Diputada, le crido l'ordre. Si continua, hauré de cridar-lo a l'ordre una segona vegada. Miri, senyor Torrent, una persona que ha estat jutjada i condemnada per un fet tipificat al Codi Penal és un delinqüent amb totes les lletres. Un delinqüent, sí, senyor. Crido l'ordre per la segona vegada. Sí, senyor. No els agrada la realitat. Que consti a Magda. És una vergonya. Crido l'ordre. Nuestro aplauso para Lorena Roldán por llamar a las cosas por su nombre. Tenemos comunicación con el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento de Catalunya, Nacho Martín Blanco. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, nuestra felicitación a Ciudadanos, concretamente a su portavoz, Lorena Roldán, por llamar a las cosas por su nombre. Cuando una persona comete un delito, es un delincuente, el señor Torra está inhabilitado por un delito de desobediencia, es un delincuente. No es ningún epítoto descalificativo, como decía Roger Turrent, ¿no? Exacto. Es una mera descripción de la realidad. El problema es que, por desgracia en Cataluña, desde hace mucho tiempo, la realidad, los nacionalistas pretenden conformarla a su antojo. E incluso pretenden decirnos a los constitucionalistas hacia quienes no comulgamos con sus ruedas de molinos separatistas qué debemos decir, qué no debemos decir, cómo tenemos que expresarnos y cómo debemos dejar de expresarnos. Es una demostración más de su pensamiento totalitario, porque llegan al punto de, insisto, decirnos qué palabras podemos o no utilizar, máxime, cuando, como usted bien decía, nuestra portavoz estaba simplemente describiendo una realidad, que es que el señor Torra, que es una persona que está condenada por un delito contra la Administración Pública, merece el calificativo de delincuente o de criminal desde el punto de vista estrictamente jurídico. Yo creo que no hay ninguna incorrección y, además, es que, diciendo lo que nos dijo el señor Turrent, demuestra su arbitrariedad, porque en el Parlamento de Cataluña se dicen verdaderas mentiras, eso es así, y verdaderos disparates sobre las instituciones del Estado y, concretamente, sobre el jefe del Estado de forma continua y no les llama al orden a los diputados de los partidos separatistas. Sin embargo, a nosotros, por describir la realidad, nos ha llamado al orden en más de una ocasión y, en este caso, a nuestra portavoz por decir una verdad incontestable. Señor Martín Blanco, ¿qué le parece que este presidente inhabilitado, cuando hasta los suyos, los de Esquerra, le traicionan, decide tirar por la calle del medio y convocar elecciones? Bueno, de hecho, como todo lo que hace el señor Torra, tiene un punto de trampa porque, al fin y al cabo, ha anunciado elecciones, no las ha convocado, nos tiene a todos los catalanes con, digamos, con el alma en vilo, pero, sobre todo, sin hacer política, sin hacer ningún tipo de política efectiva que redunde en el beneficio de los ciudadanos de Cataluña y a saber cuándo convoca esas elecciones. Dice que primero quiere aprobar los presupuestos, que tiene que aprobar con su socio, con el que supuestamente está partiendo peras hoy. Entonces, es todo, como siempre, con los partidos separatistas, difícil de comprender. Es verdaderamente un sainete lo que estamos viendo en la política catalana en los últimos años, desde que empezó este llamado proceso separatista. Y, bueno, pues, efectivamente, yo creo que la legislatura está agotada, que lo que tendría que pasar es, ya que el señor Torra se niega a reconocer que ya no es ni diputado del Parlamento ni presidente de la Generalitat, por tanto, lo que tendría que pasar es que el señor Sánchez, el presidente del Gobierno de España, tomase el toro por los cuernos y destituyera al señor Torra y convocara elecciones para devolver la normalidad a Cataluña, que los separatistas se empeñan en hurtarnos. No nos dejan vivir en una comunidad autónoma con una política normal dentro de los parámetros del resto de las comunidades autónomas y del resto de regiones de Europa. Ahora hablamos de Sánchez y del modo en que le afecta esta decisión de hoy, pero cuéntenos, a estas elecciones autonómicas que probablemente se irán a mayo o a junio, ¿usted cree que será posible que Ciudadanos y el Partido Popular concurran juntos? Bueno, yo creo que no estamos en el momento de tomar esta decisión, ni mucho menos. Yo creo que Ciudadanos ha demostrado con creces que es capaz de liderar el constitucionalismo en Cataluña, somos la única fuerza a lo largo de la historia de la autonomía catalana que ha sido capaz de derrotar al nacionalismo en las urnas, lo hicimos en el año 17 y además con holgura y creo que estamos en disposición de repetir ese resultado y además es que creo que no ha habido a lo largo de la historia de Cataluña ningún partido que haya defendido con tanta consistencia la Constitución en Cataluña y por tanto yo creo que nosotros tenemos líder, tenemos equipo y tenemos argumentos para seguir siendo el referente del constitucionalismo y lo que pueda venir en lo sucesivo pues ya se verá pero no creo que sea el momento ni de tomar esa decisión ni de hablar de ella. Bueno, pues esperaremos a que llegue ese momento de momento no sé si usted coincidirá conmigo en que hay una buena noticia los separatistas están divididos están apedradas entre ellos. Sí, sí, lo que sí que es verdad que bueno lo que vimos lo que presentíamos el lunes en el Parlamento pues es un auténtico bodevil una stracanada por así decirlo de los partidos separatistas pero también es verdad si me permite en Cataluña estamos muy acostumbrados a ver ese tipo de divisiones intestinas entre los separatistas que luego siempre se acaban poniendo de acuerdo para tratar de liquidar nuestros derechos y libertades para tratar de liquidar nuestro ordenamiento democrático se ponen de acuerdo siempre para tratar de confrontar a los catalanes entre nosotros y a los catalanes con el resto de los españoles por tanto su capacidad no subestimemos su capacidad de recomponerse para destruir la convivencia de recomponerse para liquidar la constitución yo no les daría tampoco en ese aspecto por muertos porque ciertamente son capaces de rearmarse al final para ellos su argamasa yo creo que no cabe duda que es la hispanofobia el odio al resto de España esa animadversión que tienen contra los catalanes que no somos nacionalistas y esa voluntad al final de dividir la sociedad y por tanto eso puede en cualquier momento volver a unirles porque les une al final siempre se acaban volviendo a unir para ello por tanto su división actual no sé cómo explicarlo de forma respetuosa pero casi le diría que no es problema mío el problema o la preocupación principal que hemos de tener los constitucionalistas en Cataluña es que todo nuestro electorado siga convencido de que la situación en Cataluña sigue siendo muy preocupante que los partidos separatistas siguen manteniendo su golpe a la democracia siguen manteniendo su pulso al Estado de Derecho y que eso no va a cambiar lo hagan más unidos o menos pero está claro que les une insisto esa voluntad destructiva vamos ahora sí con Pedro Sánchez que le parece que el presidente del gobierno mantenga esa reunión prevista para la semana que viene con un presidente de la Generalitat que está inhabilitado pues me parece sencillamente impresentable la verdad yo creo que el presidente del gobierno de España vaya no yo eliminaría el creo me parece una evidencia que el presidente del gobierno de España tendría que ser el primero en defender nuestro marco constitucional nuestro marco de convivencia el Estado democrático de Derecho al final que nos protege y nos garantiza nuestros derechos y libertades frente a aquellos que lo quieren liquidar y por tanto que el presidente del gobierno de España esté dispuesto e incluso muestre cierto entusiasmo en reunirse con la máxima expresión de esa voluntad de liquidar nuestro marco de convivencia que es el señor torda pues me parece que no es homologable a ningún país de nuestro entorno democrático no tiene parangón con nada de lo que pasa en el resto de Europa me parece una decisión ciertamente preocupante triste lamentable ya no sé cómo calificarla porque insisto ver cómo el señor Sánchez se muestra condescendiente con los partidos separatistas menosprecia a los constitucionalistas catalanes y nos deja una vez más tirados nos deja de la mano de Dios para conseguir un gobierno y contentar a sus socios separatistas pues no deja de resultar bastante triste para un ciudadano constitucionalista en Cataluña que con independencia de sus diferencias con el PCC querría ver a un partido socialista que defendiese lo mínimo que lo mínimo es ese marco de convivencia ese respeto a las reglas de juego que desde luego el señor torra no respeta y el señor Sánchez siguiendo y perseverando en su reunión con el señor torra tampoco está respetando ni mucho menos por tanto yo creo que es una enorme responsabilidad mantener esa reunión el señor torra ya no es diputado del parlamento de Cataluña porque lo dice la junta electoral central porque lo dice en primer lugar el tribunal superior de justicia de Cataluña y finalmente el tribunal supremo y por tanto no es tampoco presidente de la Generalitat así que el señor Sánchez se va a reunir con alguien que no es el legítimo representante del estado en Cataluña así que esa reunión es una reunión que nos parece altamente preocupante y yo me atrevería a decir que infame señor Martín Blanco ya para finalizar coincide usted conmigo en que quizá el más preocupado por esta ruptura en el nacionalismo es el propio Pedro Sánchez que después de tantas concesiones al separatismo ve ahora peligrar su mayoría parlamentaria en el Congreso pues quizá sí me parece plausible lo que usted plantea porque efectivamente yo creo que el señor Sánchez por extraña por arcanas razones que se me escapan o no tanto ha decidido fiar toda su suerte a los partidos nacionalistas a los partidos populistas y se ha entregado de forma a mi juicio casi incluso inesperada yo no esperaba otro tipo de compromiso otra voluntad de llegar a acuerdos con partidos constitucionalistas con partidos comprometidos con el proyecto de unidad de España pero no esperaba tampoco tanta entrega tanto entusiasmo en sus acuerdos con los partidos separatistas esa asunción del lenguaje de Esquerra Republicana en los diferentes comunicados conjuntos que han emitido el PSOE y Esquerra esa sumisión a los partidos separatistas me parece cuando menos sorprendente y la verdad es que lo contemplo con mucha preocupación y ciertamente no me extrañaría que ahora mismo el señor Sánchez se esté tirando de los pelos viendo como sus socios como se descompone la unidad de sus socios pero bueno en todo caso insisto a mí lo que le pase por la cabeza al señor Sánchez que ha demostrado más bien poca preocupación por la continuidad de nuestro proyecto colectivo y por el respeto a nuestra Constitución es relativamente poco importante lo que realmente me preocupa es que no haga lo que debe hacer como presidente que insisto sería destituir al señor Torra y convocar elecciones en Cataluña en un marco de una cierta estabilidad y una cierta normalidad institucional veremos lo que pasa después de esta convulsa de la semana Nacho Martín Blanco portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables gracias muy buenas noches Fran recuperada ya la voz volvamos al tema yo estaba comentando que el que realmente tiene un problema es Pedro Sánchez y tiene un problema en varias direcciones la primera es que le va a ser muy difícil aprobar los presupuestos generales del Estado de cara al verano como él pretendía la segunda de ella es que si vamos a unas elecciones de cara a mayo o a junio va a tener que correr mucho para sacar a Junquera de la cárcel porque porque en el caso de que una modificación del código penal tarda en caso de que pueda sacarse adelante tarda cualquier medida de beneficio penitenciario ha de cumplir unos plazos es que aún en el caso de que le sacara se quedaría inhabilitado ahí es donde voy porque tiene otros dos delitos más tiene la inhabilitación para cargo público que esa también la tiene el propio Torra y tiene otra malversación por malversación de fondos con lo cual lo tiene complicado y la tercera pues yo creo que aquí el presidente del gobierno menos tonto es mentiroso y compulsivo sabe de sobra a lo que se a lo que se enfrenta es decir el presidente del gobierno si el día 6 mantiene esa reunión con Torra estará prevaricando estará prevaricando porque es conocedor de que la Junta Electoral Central se ha pronunciado de que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se ratifica al Supremo entonces ahora que estáis aquí los tres constitucionalistas yo os hago una pregunta es decir vamos a tener Colón 2 porque sería necesario sería necesario plantearle o plantearle a este señor que el constitucionalismo está junto y que es verdad porque al final antes al principio estabais hablando de que si un partido de que si nos unimos nos separamos o nos dejamos de separar es muy desalentador cuando uno va por la calle y escucha a la gente y lo que te dice es ojalá se unieran los tres partidos ojalá se unieran y yo les digo si estuviese en mi mano créeme que cogería a Santi a Arrimadas y a Pablo Sánchez luego hablaremos de esa unión hace poco que se llamaba España Asiste precisamente contra esto con miles de personas en toda España y estuvimos solos otra vez luego hablaremos de esa unión de partidos que tiene capítulo propio hoy en el programa sigamos con este asunto yo no lo veo así yo no veo que Sánchez tenga un problema tan grande todo lo contrario creo que le están le están allanando el camino esta división de independentistas y ojo porque a lo mejor a Esquerra tampoco le urge tanto que salga Junqueras de la cárcel y enfrentarse a unas elecciones con un mártir metido en presión mientras que el otro partido independentista le tiene huido en Bruselas pero tiene que justificar su electorado radical tiene que justificar haber facilitado a Sánchez un Sánchez que ahora no le saca a Junqueras de la cárcel pero ya estamos en clave electoral y a Esquerra ahora mismo que está pensando en electoral y ojo que Sánchez pero no olvides que Junqueras tiene su propio mártir tiene su propio mártir que es lo que va a tratar de explotar pero ahora estamos jugando en modo electoral entonces cada uno va a tratar de explotar a ver quién es más independentista entonces en mantener a Junqueras y ya están soltando nombres de posibles candidatos números uno y enfrentarse a unas elecciones autonómicas le puede dar mucho voto independentista a Esquerra que ahora se los quiere robar Torra diciendo que Esquerra es más españolista que ellos entonces yo no tengo tan claro que esta estrategia le venga mal ni a Esquerra ni a Sánchez y lo que tengo claro es que el que está jugando bien es Torra desde el momento de que invoca elecciones está jugando bien y el gran beneficiado es Jones Park Cataluña que tiene un fugado al que llama exiliado pero vuelve el Artur Mas al que algunos echarán de menos en fin y vuelve otra vez entonces yo creo que el problema no es que lo tenga Pedro Sánchez o lo tenga Torra o si Esquerra Republicana el problema lo tenemos todos los españoles y particularmente esos españoles que viven en Cataluña porque tenemos aquí una playa de políticos corruptos trileros que lo que están haciendo es engañar de manera constante a los ciudadanos españoles y que no hacen que funcione el país y luego pues luego hay otros políticos que luego al final tampoco rematan porque estaba hablando el representante de Ciudadanos de que efectivamente lo que habría que hacer es intervenir la Generalitat y convocar elecciones que es un poco lo que se hizo en el 155 ese tibio anterior y yo creo que los 155 yo creo que tenemos que cambiar de paradigma es decir esto no es una cuestión de elecciones de manera constante y de a ver quién sale beneficiado o no tenemos que ver qué es lo que falla en este sistema y fortalecerlo y dejar de estar siempre metidos en el juego en el bucle melancólico del separatismo y de todo esto entonces está clarísimo ellos simplemente están planteando una escenificación y ahí van para adelante y así seguimos siempre de manera constante entonces lo que hay que hacer es en vez de un 155 tibio hay que hacer un 155 coger bien la generalidad controlar las instituciones cambiar y luchar de verdad contra el adoctrinamiento defender de manera real el orden constitucional es que yo creo que con parches no vamos a seguir para adelante nosotros vamos a plantear en estas elecciones ya hemos tenido dos diputados nacionales en Cataluña tenemos actualmente tuvimos a Ignacio Garriga y ahora tenemos también a Juanjo Izcorbe y tenemos muy buenos resultados nosotros vamos a defender un cambio de paradigma en defensa del orden constitucional de verdad porque luego yo evidentemente estamos viendo el tema de la censura esto que es desagradable con el tema de ciudadanos yo te doy la razón es decir es muy desagradable esto que te callen nosotros lo estamos sufriendo en el Congreso de los Diputados es decir incluso lo estamos sufriendo Vox lo está sufriendo y lo saben lo tienen que saber todos los ciudadanos incluso en redes sociales llevamos varios días en las que no nos dejan expresarnos de manera libre en virtud del artículo 20 de la Constitución entonces yo creo que todos tienen que ser conscientes y defender la libertad de expresión de partidos y luego no unirse por intereses políticos unos con otros incluso el Partido Popular con el Partido Socialista en la conformación del hemiciclo donde nos han partido a nuestro grupo parlamentario o por ejemplo la tercera fuerza parlamentaria no está presente en la mesa de la Diputación Permanente que yo estuve ayer presente entonces el problema es que nuestra democracia en nuestro sistema este sistema autonómico la gente pues sigue para adelante es como patada al balón tiramos para adelante convocamos elecciones pero no te paras a cuestionar que esto no está funcionando y que hay millones de ciudadanos que están cansados de este juego aquí estamos debatiendo un planteamiento si le viene bien a la izquierda republicana si le viene mal a Pedro Sánchez y los ciudadanos ¿qué pasa? los ciudadanos están cansados de la política de siempre de la política de simbopartidismo que se ha apoyado en este separatismo corrupto del PNV de Convergencia y Unión en aquellos que decían que iban a regenerar y al final se unen con lo mismo o ponen parches y no solucionan los problemas por lo tanto veremos lo que pasa pero nosotros tenemos claro lo que vamos a defender y va a ser nuestros principios nuestros valores pero sin ningún tipo de complejo Sergio me gusta lo que acabo de escuchar es verdad que siempre se acaba diciendo algo que es mucho principio y mucho valor pero luego el sacrificio no está para salvarnos de Bildu sino para pactar jueces podemitas que entren en el poder judicial me alarma todo lo que lo que acaba de exponer todo lo que acaba de exponer todo lo que acaba de exponer se cae porque uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia la democracia es la gestión del poder por los cuales una base es la separación del poder teniendo el judicial el legislativo y el ejecutivo cuando un político lo que está haciendo es enchufar jueces en el poder judicial se nos acaba de romper absolutamente toda la baraja acabamos de romper todo lo que acaba de decir se rompe totalmente ¿a qué te está refiriendo? me refiero cuando sale el señor Espinosa de los Monteros diciendo claramente y además está el vídeo están las palabras recogidas una a una diciendo que iba a pactar con el partido socialista para hablar espere que yo no lo he cortado lo he escuchado espere por favor espere que yo le estoy escuchando con atención porque me gustaba lo que decía pero es que la realidad rompe y quiero explicarlo pero me puede dejar por favor si yo le atiendo con atención por favor que yo le atiendo la credibilidad está en no pactar jueces con Podemos ¿cuándo hemos pactado jueces? puede dejarlo por favor permítame terminar por favor la técnica de hacer ruido mientras otro habla ya está muy buista en las tertulias vamos a de verdad a dialogar que es de lo que se trata pues como le estaba diciendo pactar jueces no me parece que sea democrático todo lo contrario me parece un error que nos ha llevado a la situación en la que estamos a mí me gustaría que se corrigiera y que lo hicieran pero dígame cuando lo hemos hecho otra vez me cago en 10 oye de verdad un poquito de educación se intenta no es muy difícil es muy difícil que le esté diciendo algo que no le gusta escuchar no pero dígame por favor porque bueno otra vez yo le puedo dar explicaciones si usted quiere tendrá usted su derecho a réplica puesto que se está no esperaba que se lo iba a dar a conceder veo que competía por él pensando que yo no se lo iba a dar sabe que sí bien pues entonces ese señor tiene derecho a su turno igual que usted tendrá derecho a su turno por favor don Sergio muchas gracias quiero resaltar eso hay muchas veces que los partidos nos tenemos que sacrificar por ejemplo en Andalucía yo quiero recordar que Ciudadanos se sacrificó pactando con el Partido Socialista para que no pactara con Podemos en Andalucía y se quedara como puede pasar a nivel nacional algo que nos está sorprendiendo y nos parece gravísimo y nos estamos estirando de los pelos hoy actualmente a nivel nacional eso se podría haber replicado en Andalucía lo hicimos nos sacrificamos y el resultado ha sido muy bueno para los constitucionalistas y creo que deberíamos estar contentos con el resultado actual sacando a un gobierno que está manchado por más de 700 millones de euros de corrupción la mayor corrupción de Europa por lo tanto por lo tanto yo creo que esos pasos de sacrificio creo que son buenos no hay que decir solamente sacar la bandera y decir todo por España sino que luego hay que mancharse también las manos porque cuando hay el momento de hacerlo en vez de salvarnos como decía de Bildu preferimos pactar jueces podemitas error dicho por favor claro a mí me parece realmente no lo voy a calificar pero claro que el decir que si no nos hemos manchado nosotros o que nosotros queremos que entre jueces de Bildu cuando tenemos gente que se ha manchado bastante más que muchísima gente de España de defenderse de la libertad la constitución y España como puede ser Santiago Pascal o Francisco Alcaraz eso ya me parece vergonzoso luego por otra parte no hemos pactado ningún juez es decir esas fueron unas apreciaciones que se dijeron en un momento de hoy que luego se aclararon y además no hemos pactado nada los que si han pactado por ejemplo en Castilla-La Mancha cederle al Partido Socialista tres capitales de provincia como es Albacete Ciudad Real o Guadalajara al Partido Socialista pudiendo haber pactado con el PP y con Vox ha sido Ciudadanos quien ha estado gobernando cuatro años que parece ser que evidentemente es verdad que había un régimen muy corrupto en Andalucía pero en el momento que tú pactas y gobiernas cuatro años con el Partido Socialista también ha podido ser copartícipe de alguna cuestión de esos cuatro años porque yo no vi la limpieza esa de esos cuatro años y ese sacrificio tan grande yo lo que veo es que se reparten sillones a un lado o a otro y luego obligan a partidos claramente constitucionalistas que defenden la unidad de España a que se les den los votos de manera gratuita y ni siquiera tienen el arrojo por ejemplo en algunas negociaciones como en Andalucía como en Murcia y tal de sentarse con nosotros o hablar de una manera cordial mientras se sentaba por ejemplo en Marín Este en una estación de tren con los de Podemos pero bueno da igual vamos a dejar ya el asunto pero evidentemente yo eso que está contando no existe es decir es falso entonces como es falso es decir no se ha pactado absolutamente nada y nosotros en nuestro programa tenemos clarísimamente que queremos una regeneración desde el punto de vista del Poder Judicial pues cuando ocurra eso pues se podrá decir mientras tanto todo son mentiras hay otros que si han gobernado con el Partido Socialista lo siguen haciendo y impiden gobiernos de alternativa en determinadas capitales de provincia como Castilla-La Mancha entonces bien me veo obligado a otorgar el derecho de réplica si desea utilizarlo puesto que había otra alusión directa si ya terminamos me encantará dar la palabra al resto de la mesa pero creo que estáis derecho al igual que lo ha estado con Ricardo básicamente yo creo que hay un error de concepto Ciudadanos está para tender puentes y puede hacer esos puentes porque tiene una centralidad política y cuando rescatamos al Partido Socialista de irse a la izquierda a los radicales y vuelve al centro podremos hablar cuando no lo haga pues entonces no podrá haber posibilidad de tener esos pactos a mí me gusta tender puentes otros hablan de bloques yo frente a los bloques puentes perfecto si no hay más soluciones ya seguimos con la tertulia normal realmente es de lo que se trata de que entre los tres constitucionalistas tendáis puentes y podamos salir de la que estamos yo creo que las declaraciones que se refiere el señor Brabezo fueron unas declaraciones de Espinosa de los Monteros en las cuales decía que Vox se abría a negociar a negociar jueces con el Partido Socialista que luego hubo una polémica bastante grande con una emisora de radio con Libertad Digital no dijo que a lo mejor se podría negociar evidentemente se habla con todo el mundo pero yo entiendo que es a lo que se refiere lo que es gracioso es que hable de tender puentes que está constantemente hablar con el Partido Socialista que por unas declaraciones que no se han materializado pero lo que está sacando es gracioso pero yo lo entiendo a él cuando argumenta cuando argumenta el tema de los jueces porque claro si tú estás escuchando todos los días el discurso que tú nos acabas de comentar ahora Vox y viva España y yo saco aquí esto y lo demás y el Partido Socialista es un traidor y Pedro Sánchez es un felón y el otro de más allá está corrupto porque recibe presuntamente dinero del narcotráfico Allende del Atlántico claro lo que tú no te vas a esperar nunca de Vox es que uno de sus pesos pesados diga a un medio concretamente como es Libertad Digital que se abre a negociar los jueces con el Partido Socialista lo que pasa es que Libertad Digital que está en ese juego planteado por FAES escuchame está en ese juego de Ciudadanos PP y como si Vox no existiera la tercera fuerza parlamentaria la tapan en todos los medios lo puso en la portada de su diario todo el día entonces bueno si ya dejamos de echar la culpa a los medios y de pelearnos entre los que estamos aquí podemos ir con la debate porque luego si me gustará hablar de esos puentes tendidos que era uno de los temas que tenía planificado José Antonio yo estoy viviendo aquí lo que vivo no me lo tienen que contar diariamente en la Asamblea de Madrid en la Asamblea de Madrid créeme Ricardo que yo hablo con Vox y hablo mucho no consigo que los compañeros de Ciudadanos hablen con vosotros y no consigo que vosotros habléis con Ciudadanos o sea esta confrontación que estoy viviendo hoy en esta mesa de debate es la que llevo todos los días porque no os queréis sentar a hablar y nosotros estamos en el medio de los dos intentando unir puentes a la que os habéis referido los dos porque a esto tenemos que ir todos juntos o sea para luchar contra estos permítaseme la expresión descerebraos independentistas que lo único que quieren es romper España tenemos que ir todos juntos y hemos tenido una oportunidad donde sobre todo Vox no ha querido por marcaros la diferencia por una estrategia electoral por lo que sea no lo decís porque sois socios ahora cuando no lo hubierais si todavía estabais en negociaciones le echabais la culpa a Ciudadanos a día de hoy hay muchos debates caballeros me van a permitir que dejemos este tema para luego que era cuando lo tenía previsto y vamos a terminar el tema de Cataluña como ustedes saben Pedro Sánchez solo tiene una preocupación que es la de mantenerse en el poder tener contentos a los separatistas para poderse mantener en la Moncloa por eso a pesar de que Quim Torra está inhabilitado mantiene su reunión con él prevista para el jueves de la próxima semana según aseguraba ayer la ministra portavoz el gobierno sigue considerando que Torra es el legítimo presidente de la Generalitat en este momento el presidente de la Generalitat de Cataluña es el señor Torra y por tanto es la persona con la que se puede reunir el presidente del gobierno no hay ninguna resolución judicial ninguna norma que haya dicho nada contrario a esto es lo que pensaba ayer pero nuestra pregunta era bueno ¿qué piensan hoy? bueno pues hoy ha sido el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias quien se ha mostrado a favor de mantener esa reunión a pesar de todo nosotros hemos pedido muchas veces la dimisión del señor Torra pero el señor Torra no es presidente de la Generalitat porque le haya puesto nadie diferente a los representantes de la ciudadanía catalana es por tanto una patata caliente que tiene el gobierno de Pedro Sánchez en este momento sobre la mesa va a mantener esa reunión del jueves de la semana que viene con Quim Torra en Barcelona a pesar de que Quim Torra está inhabilitado es un delincuente tal como le llamó la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento porque ha cometido un delito es un delincuente está inhabilitado por instancias judiciales y electorales y él sin embargo se aferra al cargo a pesar de que ya le ha despojado de su acta de diputado nueva patata caliente para el gobierno que se viene a sumar a otras muchas la más candente por cierto el famoso caso Ábalos pequeña pausa y les contamos La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Viador Zolita 32 de Madrid Chau Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España nación de naciones va a llegar. Visca, Cataluña, yure y soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de raro. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y si les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Vala! Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avicina una crisis de unas dimensiones extractor.